¡Hola amigos del canal Random! Si no os habéis suscrito, os estaremos pegando Hoy tenemos un clásico del videojuego, el Kung Fu Master ¿Qué coño haces? ¡Métete para adentro y deja de hacer chorradas! El juego empieza con el culmen de la originalidad Secuestran a nuestra novia y el bueno tiene que rescatarla a base de hostias Le van a dar un Oscar a la originalidad Al igual que en la peli de Bruce Lee, el Pimpinelo tendrá que subir por cada planta Y dándose de hostias con todo el mundo que se cruce en todas las plantas Muy bien Pimpinelo, vamos a darnos de hostias ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado que te agarran tú! Que le han hecho tras tras por detrás ¿Pero qué juego es este? Bueno, pues después de darnos de hostias, hemos llegado ya al jefe final Aquí hay un truco, básicamente cada vez que nos vaya a dar una hostia, pues nos agachamos Y así esquivamos el golpe ¡Venga Pimpinelo, pa' bajo! ¡Pero no le vaciles! ¡Ala Pimpinelo, ya tengo otra vez! ¡Por gilipollas! Toma, toma, toma ¡Venga, dale, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué tal? Pues nada, aquí con la consola ¿Qué juego? ¿Qué por qué? Pues uno de chino es de la sed de hostias, no me distraigas Toma, toma ¡Joder! 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 Pimpinelo, ya te han hecho el trencito otra vez ¡Me cago en la leche! ¿Pero cómo que el trencito? Pero si es que le están poniendo finos al Pimpinelo Pues esto es un juego... ¿Qué es esto, macho? Pues para eso te he enseñado yo y te he llevado a un colegio de curas Para que te enseñes Y es un juego de amontonarse los tíos ahí Como hacían antes los griegos, macho Pues parece que se están dando por el ojete No, no ¿Cómo que no? No, 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 no ¿Cómo que no? ¿Pero qué es, macho? No, 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 que no es lo que parece ¡Vaya un juego de guarro! Pero que no, que esto es otra cosa Sí, hombre, que sí ¿Pero por qué le hacen el trencito en lugar de darle de hostias? ¿Y por qué cuando hacen el trencito le quitan vida? ¡Es un juego homófobo! ¿De dónde coño caen los jarrones de la segunda fase? ¿Y cómo en ese jarrón entra un cacho dragón? Y resulta que cuando acabas el juego vuelven a arrastrar a la novia O sea, les has calentado la boca, les has calentado los hocicos a base de bien Y no han aprendido ninguna lección Tengo que decir que tengo un disgusto Pero un disgusto del 7, macho Vaya, vaya, vaya No me jodas Yo mi hijo pensé que tenía novia el tío Y resulta que lo que ve son Ay, me vaya a perdonar Pero son mariconismos Y yo lo siento mucho Yo en mis tiempos, me ha estado en interview Pero esto Esto no es un juego Esto es puro vicio ¡Puro vicio! Yo tío hasta las pelotas ya, de tanto vicio Va a tener a ver si viene ya a los cura otra vez y pone esto en vereda, hombre Coño, ya está bien No quiero decir nada más Me cabreo, joder Yo tío hasta las pelotas ya, de tanto vicio No quiero decir no más No quiero decir I got that fucking Chuck Norris, Texas Ranger attitude Straight up smagged you like a bitch And then me laughing at you You see this dojo ring They're gonna follow both of us cheating I got a kung fu you Before you fool me